Búsqueda y rescate, la Fuerza Aérea del Perú confirmó la muerte del piloto Ramiro Alfredo Rondón Medina tras la caída del avión Mirage 2000, cuando realizaba un entrenamiento a baja altura, perdiendo comunicación con la base de control de la Joya en Arequipa. Su cuerpo fue encontrado este viernes por tripulaciones de las aeronaves y patrullas terrestres en la ladera oeste del nevado Picchu Picchu, donde se encontró solo el 50% del fusilaje del avión. El alto mando de la Fuerza Aérea del Perú expresó sus condolencias a los familiares del piloto de 35 años e informaron que ya activaron una junta de investigación para determinar las causas del accidente. En conferencia de prensa, el director de información de la FAB descartó que el accidente se haya producido por falta de mantenimiento de las aeronaves. El mantenimiento de las aeronaves M2000 es bastante cuidado, como todas las aeronaves en la Fuerza Aérea y no solamente el mantenimiento del material, sino también el entrenamiento de sus tripulaciones. Las investigaciones de los accidentes aéreos son bastante complejas y por eso denotan y toman mucho mayor tiempo. El piloto tenía más de 1500 horas de vuelo, ha sido instructor de las aeronaves KT-1B y de las aeronaves A-37. Tenía una amplia experiencia, además de que ha sido calificado en Francia en el simulador del M2000. El mayor Ramiro Rondón ingresó a esta institución en marzo del 2006 y egresó de la especialidad de piloto de caza. Se formó en el Perú y en el extranjero, llevando capacitaciones en programas de respuesta táctica, de vuelo, en administración aeroespacial, entre otros. Gracias a su buen desempeño, obtuvo la condecoración a la de hoy. Sus restos serán trasladados a la ciudad de Lima, donde la institución le realizará un homenaje póstumo.